¿Qué tal amigos? Aquí está el octavo o el ocho porque creo que no sé cómo se dice ocho es que no fui a la escuela y pues no sé nada y no se burlen por favor que a cualquiera le pasa. Ya saben se lo descargan y le dan clic derecho y en extraer aquí. Y les va a dejar esta carpeta tiene que ser igualita si no pues no es esa xd. Bueno disfruten las fotos y la música. En tu mirada yo veo estrellas y hace bien lo que quiere decir como el mar que envuelve y nos lleva como un cielo azul profundo. Estando en la ribera del río, el todopoderoso me decía que el viento que me trajo de lejos me llevaba junto a ti. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Voy. Por mucho tiempo has resistido un mundo lleno de desilusión, pero al final hubo una fuerza que nos guió que nos une por una razón mayor. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Resistiendo el paso del tiempo. Resistiendo el paso del tiempo. Por más que piedras del camino tengas que mover para poder pasar. Ahora sigue persiguiendo tus sueños. Mi princesa, mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, solo tú estás en mí. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.